Mi vida, no sé cómo estructurar esta carta, pues hay mucho que decir y no tendría ni espacio ni tiempo suficiente para expresar todo lo que mi corazón siente hacia tu corazón. He de decir que carezco de valentía a la hora de mostrar mis sentimientos. Es aquí que me cueste tanto relazar esta carta. Me dirijo a ti sin otra intención que la de agradecerte estos siete maravillosos años, que culminan hoy, el día de nuestra boda, para convertirnos en uno y compartir juntos esta nueva e increíble etapa que me espera a tu lado. Aún me pregunto cómo aquel 17 de abril, cuando apareciste con tu camisa naranja, querrías salir conmigo en diciembre, lo que nos hicimos rogar. Y lo que es más raro, casarte conmigo. Pero así ha sido y me has hecho la mujer más feliz del mundo. Ahora, después de tantos años, llega el momento de darnos el sí quiero y de compartir más que nunca este amor que sentimos. Creo que nuestras decisiones fueron acertadas y a día de hoy puedo decir que he encontrado a esa persona que me completa, con la que quiero pasar el resto de mi vida. En éxito y ángel de la vida, belleza contra el matrimonio sin ser coagulado, libre y voluntariamente. Yo, Ernesto, te quiero y Ángela, como esposa, me entrego a ti y prometo ser fiel en la alegría y en la pena, en la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. Yo, Ángela, te quiero aquí, Ernesto, como esposa y me entrego a ti y prometo ser fiel en la alegría y en la pena, en la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Ángela! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!